Hola, hola mis queridos amigos En esta tarde les vamos a enseñar a hacer mariposas sin molde Ustedes saben que es bien difícil conseguir los moldes, a veces imprimirlos Entonces el día de hoy les vamos a enseñar a hacer mariposas sin molde Para que se les guste la mariposa a ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!